Estamos conversando con Franco Parisi, directamente desde Alabama. Franco, entrando en la arena política y así pura y dura, ¿Usted, PDG, se va a sumar a la oposición, digamos, este conglomerado, para municipales? Lo que yo estoy peleando hace rato, y creo que tengo algo avanzado, es un pacto por omisión para alcaldías y gobernaciones. Mira, el Frente Amplio y la extrema izquierda en Chile han hecho muy mal a la clase media y clase media emergente. Mira Valparaíso, mira Viña del Mar, que ni siquiera tenían el plan de emergencia. Y esas cosas en Arica también. Nosotros queremos llevar un candidato único en Arica, ahí tenemos a Daniel Manrique, un cabrón espectacular. En Valparaíso tenemos a Juan Marcelo Valenzuela. En Viña del Mar tenemos a Batuone, para la gobernación del Bío Bío, tenemos a Mirta Encina y muchos más. Pero lo que yo no quiero es que por un...